Saludos a los compas que estén no hay aquí arriba del escenario Se llama Pena Canta y se suena más o menos de la siguiente manera Esta calma, esta bailando está tan sólido que se quiero Se llama Pena Canta y se suena más o menos de la segunda manera Donde nos sentamos a abrazar, a ver Cuando ves que se fue el grado y se fue el grado Cuando ves que se fue el grado y se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado y se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado y se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado, cuando ves que se fue el grado Cuando ves que se fue el grado, cuando ves que se fue el grado En la calle estaba en tu mano y en eso me tomamos un trote de extensión En el camino y en donde estás viendo, me dijeron que no hay ninguna preocupación Y a la hora de volver a ir, me voy a comer si ya lo voy, sufrirme No te gusta cuando vuelves Y yo no sé cómo estás Porque yo no sé si yo quiero No te gusta los que amores Y yo no sé si yo quiero Porque yo no sé si yo quiero No te gusta los que amores